Bienvenidos amigos una vez más a Dilexito y espero que anden muy bien y en esta ocasión continuamos armando el T-800 de la colección de Terminator de Salvat. Tengo el fascículo 49 y me costó 12.500 pesos. Vamos a revisar rápidamente este nuevo fascículo, vamos a ver con qué nos encontramos y como siempre al principio nos muestran los componentes que vienen en cada una de las entregas. En esta ocasión tenemos nuevas piezas para el pelvis y tenemos instrucciones, más instrucciones, después tenemos la nota sobre leyenda del cine de ciencia ficción. En esta ocasión no sé qué película es, será el día de la marmota. Ahí tenemos la nota y por último la nota de ciencia del mundo real. En esta ocasión tenemos la segunda parte de la realidad virtual hoy en día. Y por último el famoso volveremos. Y así se ve el blister con los componentes, me vino roto, si acá hay una punta así que espero que esté todo y que no se haya dañado nada. Está bastante liviano, vamos a abrirlo y vamos a ver con qué nos encontramos. Y tenemos esta pieza de plástico, tenemos esta otra pieza también de plástico, esta otra pieza para troquelar también de plástico y bueno, acá tenemos los tornillos. Estaba cortando clavos que me vengan los tornillos y vinieron acá una bolsa con un par de tornillos. Recomiendo que controlen el tema de los tornillos. En esta ocasión tienen que venir tres tornillos chiquitos y vinieron, así que está todo ok. Y bueno, vamos a comenzar con el armado. Tenemos que tomar esta pieza que armamos en la entrega anterior y tenemos que localizar estos dos salientes y luego tenemos que tomar esta pieza que vino en esta entrega y colocarla de esta manera. Bueno, es lo mismo que hicimos en la entrega anterior con esta pieza. Tenemos que ver que encaje y una vez que vemos que encaje, simplemente tenemos que hacer un poquitito de presión para que esta pieza termine encastrándose a la perfección. Si notan que no está encajando bien, no se preocupen porque hoy vamos a estar colocando unas piezas acá que van a sostener estas piezas. Así que bueno, este sería el primer paso. El siguiente paso tenemos que tomar esta pieza plástica y troquelarla. Tenemos que sacar estas dos piecitas. Si, acá ambas piezas son iguales, no tenemos derecha e izquierda como nos pasó en armados anteriores. Lo que tenemos que hacer en principio es sacarle un poquito la rebarba que tiene ahí. Si, y después tenemos que tomar esta pieza y colocarla acá adentro. Las piezas tienen que ir de esta manera. O sea, estos dos encastres que vemos acá. Si, esos dos huecos cuadrados tienen que ir para arriba. Así que esta pieza en teoría tiene que calzar ahí. van a ver que hace un tope. Si, tiene una forma. Y de este lado exactamente lo mismo. Si, tienen que ver que encaje ahí ese huequito en la parte esa que tiene ahí adentro. Si, así que le voy a estar colocando primero un tornillo. Para asegurar primero una de las piezas y después voy a ver la otra. Si, así que vamos a ver cómo es esto. Si, giramos ahí y vamos a apretar. Ahí está. Si, bueno esta pieza va a quedar bastante firme y ya va a estar sosteniendo también esta tapa que solamente la colocamos medio a presión en el fascículo anterior. Y ahora me quedaría colocar esta. Si, hay que ver. Ahí tiene acá. Acá está el demás. Miren. Ven que acá tiene un saliente. Si, una pequeña pieza ahí saliendo. Bueno, esa pequeña pieza saliendo tienen que encastrar en este pequeño hueco que tienen ahí. Si, así que hay que colocar esto de esta manera. Y ahí van a ver que ya no se mueve y queda trabada la pieza en el lugar correspondiente. Así que voy a tomar otro tornillo. Y voy a estar colocando otro tornillo. Si, una vez que entró hay que ir apretando. Si, voy a ir apretando. Bien, cuando llegue al tope ahí ya está. Bueno, así va a estar quedando este paso. Si, ya aseguramos estas dos tapas con estas dos piezas atornilladas. Así que quedó espectacular. Siguiente paso. Tenemos que colocar esta tapa, esta pieza plástica en este sector. Si. Y lo primero que tenemos que hacer es presentar esta tapa, ver si calza bien. Si, como pueden ver calza perfecto, pero obviamente esto baila. Así que bueno, una vez que presentamos la tapa, después tenemos que retirarla y colocarle un poquito de pegamento. ¿En dónde? Bueno, hay que buscar la manera de colocarle pegamento donde nosotros sentamos que esta tapa está haciendo tope. Si, por ejemplo, le podemos colocar acá en esta curva. Ya que después hace tope acá. Si. Finalmente así me quedó la pieza esta ya pegada. Si. Y un consejo lo voy a estar dejando. Si ustedes sienten que esta pieza al colocarle pegamento en la curva, en la parte interna de esta curva, no pega. Si. Si. Le recomiendo poner pegamento en el interior de esta parte. Si. Que hace tope contra esta pieza. Si. A mí me pasó. Le coloqué pegamento en la curva como marca el fascículo y no quedaba pegada porque bueno, ahí debe haber una pequeña diferencia, una pequeña luz que hace que no tenga contacto esta pieza con esa curva. Pero bueno, acá sí hace contacto. Y listo, ya está. Con ese, poniendo pegamento ahí en esas dos, en estas dos puntas del lado de adentro, ya quedó completamente fija esta pieza y bien pegada. Así que bueno amigos, hasta acá hemos llegado con este armado. Le va a estar sobrando un tornillo. Como pueden ver, esta pieza está quedando espectacular. Si, está quedando muy bien. Y bueno, listo. Hasta acá hemos llegado. Amigos, si les gustó el video, me regalan un super like, lo pueden compartir. Si no están subiendo a este canal, lo pueden hacer. Eso no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Nos vemos en unos días en un nuevo video acá en Dyslexy Toys.